Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez podría decirse que un Blu-ray haul, ya que hice algunas compras en Blockbuster por el 50% que tenían en compra de 3 o más películas y algunas en diferentes lugares, así que primeramente mi hermano se compró esta billetera de Star Wars de Boba Fett con su símbolo, está muy padre, me gustó mucho. Y pues ya saben que esta es la mía, la de la rebelión, ya los que llevan mucho tiempo en el canal, aproximadamente desde que tengo 100 suscriptores ya sabrán de qué les hablo, ya he salido en anteriores videos, así que también esta gorra para usarla en el preestreno, ya tengo todo mi outfit completo, aquí ya tenemos del Imperio, ahí está por abajo, así que ya de una vez por todas vamos a iniciar con los Blu-ray. Primeramente tenemos Django, aquí podemos ver lo mejor de los Oscars, costó 339, el precio original sería 339, pero salió aproximadamente en 160 y algo, por ahí. Así que vamos a quitar el plástico. Algunas de estas películas que compré solo se las voy a enseñar para que estén enterados de que voy a hacer los unboxings después, porque sí valen la pena, pero hay otras ediciones un poco sencillas que las abriré aquí, como esta. Vamos a ver ganadora de dos premios, aquí está Django, aquí tenemos, pobrecito nunca gana el Oscar, Leonardo DiCaprio, pero ni modo. Me pareció una película muy buena, ya puedo completar mis películas de Quentin Tarantino, ya solo me faltarían Kill Bill y que está el material extra y todo eso. Vamos a ver que esta se rompió por aquí. No sé por qué, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tan siquiera ya tengo. Me gusta mucho el disco. Aquí está, que podemos ver el título así, en el costado hacia arriba, así, y que vienen caminando. Con Christoph Waltz. Un gran actorazo, excelente lo que hizo en esta película y lo que ha hecho en muchas otras como en Bastardo Sin Glorio. Aquí tenemos este papelito. Keystone Cool, acrédate a vivirlo. Y tenemos un fondo. Aquí con nuestros protagonistas. Me parece excelente que hagan fondos. Que le pongan fondos a estas ediciones, aunque estén un poco sencillas, pero con que pongan un disco bueno, que sea diferente de la portada y que pongan fondo, me conformo yo. Vamos a dejar por acá. Antes que nada, vamos a enseñar aquí. Y aquí tenemos Bienvenidos al Ayer o Proyecto Almanac. Es la primera película semi nueva que compro. O sea, esta ya la tenía planeada a comprar en algún momento, no era tan urgente, pero sí la tenía planeada a comprar. Pues me pareció una película entretenida, regular, muy buena. Y pues es lo que en realidad harían unos adolescentes cuando viajan en el tiempo. Pero ya saben, siempre se complican las cosas y todo eso. Y pues estaba semi nueva a 9 pesos y estuvo muy bien. Lo que no me gusta es que le pongan esto. Ya no se lo voy a poder quitar con nada. Así que ahí lo voy a tener que dejar. Pero pues ni modo. Aquí tenemos el disco. Sencillo, por parte de Paramount. Pero, pues, tiene algunos rayones por aquí por encima. Pero por abajo está muy bien para hacer una película semi nueva. Luego tenemos este paquete de Sam's Club. Primero llegamos a Sam's Club. Después vimos este paquete. No vimos con qué venía por la parte de abajo. Hasta que, pues, decidimos ver con cuáles películas venían. Luego pusimos atención a esto. Vimos 300, entonces le dimos la vuelta. Y nos encontramos con esta grata sorpresa. Una de las películas que es más batallosa para conseguir. Y que he buscado por mucho tiempo. Solo le evité a la de la caja calle todo mi dinero. Levanté la billetera, salí corriendo. Es que en serio, es una precisura. Así que vamos a abrirlo. Este paquete. También hay que agradecer que venga con dos buenas películas. Como es 300 y Matrix. A ver, por dónde podemos realizar un corte. Creo que por aquí. Por aquí. Ahí está. Vieron aquí el precio. Antes se da de 299 y lo pusieron en 149. Está muy bien. Para estas tres películas. Y más por ver venganza. De hecho, si me hubiera interesado si se hubiera venido Matrix y 300. Pues posiblemente no la compraba. Pero por ver venganza. Yo hago todo. Es uno de mis personajes favoritos de todas las películas. Me parece excelente. Aquí tenemos este furrito. También está muy bien que hagan esto. 300, B de venganza, Matrix. Y por acá. Las imágenes. Así que vamos a dejar. Al último B de venganza. Y vamos a iniciar por 300. Tiene plástico cada una por separado. Así que. Aquí está. Una muy buena portada. Con leónidas. Que está de 300. Me gusta mucho este título. El lomo. Igual me parece excelente. La combinación. De rojo con negro. Luego aquí. Las batallas y todo eso. Especial features. La sinopsis. Las características especiales. Imagen y una crítica. Algo así de Matrix. Pero pues bueno. Aquí está. Esta típica imagen. De hecho. La portada y el disco. Son imágenes pues. Que ya hemos visto. Pero está muy bien. Para hacer. Pues esta película. Me gusta mucho esta edición. Vamos a ponerla aquí. Y después tenemos Matrix. De hecho. Tenía. Así bien. Con estas compras. Que realicé. En Blockbuster. Vi la edición. Esta era Digibook. Y como que. Sí. Como que no la iba a comprar. Pero me parece bien. Que no la haya comprado. Y así. Ya no la tendría dos veces. Entonces. Entonces. Aquí está. La verdad. Yo no soy fan. Fan de Matrix. Ni siquiera. Sí me llama la atención. Pero como que nunca le di una oportunidad. Y ahora ya. Vamos a ver qué tal. Aquí está. Y aquí. Con letras así. Muy tecnológicas. Muy padre. Aquí. Así como las Special Features. Características especiales. Y todo eso. Ok. El disco. Un poco sencillo. Pero elegante. Y muy padre. Aquí lo tenemos. Con estos números. Grises con blanco. Combina muy bien. Y por fin tenemos. Por lo que compré esta edición. B. De venganza. También tengo planeado. Conseguir el pop. Que creo que ya está descontinuado. Pero es que vale totalmente la pena. Primeramente. La portada me parece excelente. Aunque sea. Pues sí. Es un póster que me encanta. Lo ves y parece así como. De película. De periódico. O algo así. Aquí tenemos así. La gente apoyándolo. Y aquí tenemos. Ok. Voy a quitarlo aquí. Ok. Aquí está. Primero que nada. Como les estaba comentando. Esta imagen me parece increíble. Y aunque sea una edición un poco sencilla. Vale totalmente la pena por la película. Aquí tenemos Natalie Portman. El lomo. Muy bien. Una perfecta mezcla de colores. Y por detrás. Special features. Aquí la sinopsis. Imágenes. Todo esto. Está muy bien. El disco. Con una imagen diferente. Esto me gusta. Natalie Portman. Y aquí. El papel importante. Como dice la FA. Y pues. Es una edición. Un poquito sencilla. Pero como ya les dije. Vale totalmente la pena. Por esta. Joyita. Luego tenemos. Una película perfecta. Para ver en estas épocas. Remlins. La edición del 25 aniversario. Me encanta. Este slipcover. Me encanta que la haya encontrado. Con el slipcover. Porque las de Steven Spielberg. Son un poco difícil. De encontrar con el slipcover. Así como me pasó con Jaws. Y. E.T. Pero aquí está. Podemos ver que tiene un. Relieve aquí. Y por aquí. Y simplemente está hermoso. El slipcover. Aunque tenga aquí manchas de. De las. De las. Del prezi. Y todo eso. Pero. Está simplemente hermoso. Por aquí. El lomo. Podemos ver que brilla tantito ahí. Y por acá también brilla. Este marco. En el speech of features. Y pues está muy bien. A Mokwai. Aquí lo tenemos en la portada. O. Gizmo. Como le quieran decir. Lo mismo. Pero vamos a quitar el plástico. Este plástico es un poco parecido. Al de los fuegos. Y aquí está. Podemos ver. Que es lo mismo. Por aquí. Así que vamos a quitarle. Esto. Aquí está. Ya le quitamos eso. Así que vamos a abrirlo. El disco. Muy sencillo. Igual que la portada. Pero aquí le agregaron. A un gremlin. En la parte de arriba. Un buen detalle. Un pequeño. Pero si lo. Si lo ves. Te gusta. Otro papel importante. Y pues. También tenía. La opción de elegir. Si la edición que viene con gremlins. Y gremlins 2. Pero definitivamente. Escogí esta. Por el slipcover. Después tenemos. Jurassic World. En 3D. Aquí tenemos el precio. 449. El precio original. Me salía en 220. Algo. Entonces. Tenía para escoger. Esta. O el steelbook. Porque cuestan. Lo mismo. Prácticamente. Pero decidí esta. Porque me encanta. Este lenticular. Este si es de los lenticulares buenos. Me gusta mucho la portada. Podemos ver. Blu-ray. Más. Blu-ray 3D. Más Blu-ray. Más DVD. Y aquí tenemos. Blu-ray 3D. Podemos ver que el lenticular. Esta salidito. Y tiene un marco. Muy padre. El lomo. Con el mismo marco. Y con Chris Pratt. Aquí en la imagen. O. Owen. Como se llama. Su personaje. Jurassic World. 3D. Aquí está. Viva la experiencia. En 3D. Esta imagen. Que se ve muy real. Para estar aquí. En esta cajita. Perfecta. Alta definición. De imagen. Y sonido. Aquí en las imágenes. Material extra. Sinopsis. Y pues está muy bien. Ya me hacía falta. Esta película. Así que vamos a quitarle el plástico. Ok. Y aquí está. Prácticamente lo mismo. Y aquí la abrimos. A lo mejor algún día. Me compro la lonchera. O si no. La edición que solo viene. Con las anteriores películas. Ahí estaba el Blu-ray. 3D. El Blu-ray. Y el DVD. Y aquí. Algunos papelitos. Que no os voy a enseñar. Pues. Para que este video. No se haga tan largo. Pero son por decir. El videojuego. Lo siento. Así que vamos a dejarlo por allá. Y para finalizar. Solo para comentarles. Porque esto sí les voy a hacer un unboxing por separado. Que tenemos Casino Royale. El Steelbook. Edición limitada. Con este arte. Pues nada. Le voy a hacer un unboxing por separado. Porque se lo moleste. No participaba. Pero estaba baratillo. Y pues. Venía que llevarlo. Porque. Pues también dicen que es mejor tu Skyfall. Y todo eso. Entonces. Pues tengo que ver. Y. Este sí participaba creo. La edición de diamante de lujo. De. The Green Mile. La verdad. Una joyita también. Y más por la edición diamante. Me salió muy barata. Con el descuento. En verdad. Valió totalmente la pena. Y le debo de hacer un unboxing. Porque sí. Porque se lo merece. La edición de 15 aniversario. Y pues. Hemos acabado. Así que. Esperen estos dos unboxings. Y espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y. Adiós.